Vamos a retomar el ejemplo con el que trabajamos hace unos cuantos vídeos. Recordemos que allí teníamos dos variables que eran la altitud y la temperatura en grados centígrados y que habíamos calculado, bueno, primero tomamos cada una de las variables, calculamos sus desviaciones respecto a las medias que estaban aquí y después calculamos los cuadrados de las desviaciones de cada una de las variables y también los productos de las desviaciones. Todo ello era para calcular la covarianza, que era este elemento de aquí. Las varianzas que estaban aquí y aquí y por tanto la correlación que resultó ser negativa muy cercana a menos uno, es decir, hay una fuerte relación lineal y además inversa entre una variable y la otra. Sabemos que el hecho de que exista esta correlación nos permite pensar en utilizar una de ellas para, una de las variables para predecir la otra. Por ejemplo, podríamos utilizar la temperatura para predecir la altitud. También podríamos hacerlo al revés, pero bueno, en este ejemplo vamos a tratar de predecir la altitud, va a ser la variable dependiente, la Y, y la temperatura será la X. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues simplemente aplicar las fórmulas que hemos visto en estos vídeos anteriores. Y para hacerlo vamos a escribir aquí pendiente y vamos a escribir aquí ordenada, ordenada en el origen, pero bueno, como no entra dejamos ordenada. Y recordamos que la pendiente de la recta de regresión se calculaba dividiendo la covarianza entre la varianza de la variable X. La covarianza la teníamos aquí. Y hemos dicho que la variable X iba a ser la temperatura. Por lo tanto, la pendiente de la recta de regresión será este número de aquí entre este de aquí. Esta celda dividida entre esta celda. Esa es la pendiente de la recta de regresión para predecir la altitud en función de la temperatura. Para calcular la ordenada de la recta de regresión, recordemos la fórmula era la media de la variable dependiente menos lo que acabamos de calcular, esta pendiente, por la media de la variable independiente. Así que será la media de Y menos la pendiente que acabamos de calcular multiplicada por la media de X. Y ya tenemos la recta de regresión. La recta de regresión dice que la estimación de la altitud vendrá dada por 2649,9 menos 149,09 multiplicada por la temperatura. ¿Y en qué vamos a hacer a continuación? Bueno, pues lo que haremos será ver esta recta de regresión que hemos obtenido, qué estimaciones nos da para cada uno de los valores de la temperatura de los que disponemos. Y a eso lo vamos a llamar estimación de la altitud. ¿Cómo calcularemos la estimación de la altitud? Pues, por ejemplo, el valor que tiene que aparecer aquí debe ser la ordenada más la pendiente multiplicada por esta temperatura. Es decir, voy a poner dólares porque luego vamos a querer mantenerlo constante. La ordenada está en K15, así que ponemos dólar K, dólar 15, más la pendiente está en K14, dólar K, dólar 14 multiplicado por la temperatura que la tenemos aquí. Y esa es la predicción, la estimación de la altitud para una temperatura de 16 grados centígrados. Como vemos, hay una diferencia entre la realidad y la estimación. Bien, copiamos esto y lo pegamos en los demás y ya tenemos todas las estimaciones. Que, por cierto, cumplen, que si ahora calculamos el promedio de todas ellas, debe coincidir con el promedio de la variable dependiente. Estos promedios tienen que ser iguales. Bien, a continuación, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a ver cuál es la diferencia entre la realidad que está en esta columna y la estimación que nos da nuestro modelo. Y a eso lo llamamos residuo. Los residuos son las diferencias entre los valores reales y los que estima el modelo. Así que en este caso será 100 menos 264,47. Este valor de aquí menos el que aparece aquí. Lo vamos a copiar y pegar a todos. Y la suma de estos residuos, o el promedio, tiene que ser siempre nulo. Ahí está, comprobamos que estos residuos tienen promedio nulo, lo cual nos indica que, bueno, podemos estar haciendo las cosas bien. Bien, el siguiente paso, como vemos que hay algunos residuos negativos y otros positivos, queremos evitar que los signos se compensen, como ha ocurrido aquí. Vamos a calcular una nueva columna con los cuadrados de los residuos. Aquí tendremos este residuo elevado al cuadrado. Y ahora lo copiaremos. Y aquí tenemos todos los cuadrados de los residuos. Luego, si los sumamos, obtendremos la suma de los cuadrados de los residuos. Esta es la suma de los cuadrados de los residuos. Es decir, este es el error que cometemos, el error global que cometemos, por el hecho de utilizar el modelo, este modelo que hemos estimado aquí, con esta pendiente y esta ordenada, para tratar de predecir la altitud en función de la temperatura. ¿Esta suma de cuadrados de residuos es grande o es pequeña? Bueno, pues la tenemos que comparar con otra suma de cuadrados de residuos. ¿Cuál? La suma de cuadrados de residuos que tendríamos sin modelo. ¿Y qué hacemos si no tenemos modelo, si no conocemos la temperatura para predecir la altitud? Pues lo que hacemos es utilizar la media de la altitud, que es justamente lo que hemos hecho en esta columna de aquí. En esta columna calculamos las desviaciones de la altitud, es decir, los residuos que resultan de estimar la altitud con la altitud promedio. Estos residuos elevados al cuadrado los tenemos aquí. Y esta cifra era el promedio de todos estos cuadrados de las desviaciones de la altitud. Vamos a calcular aquí debajo la suma. La suma de los cuadrados de las desviaciones de la altitud respecto a la media es lo que llamamos la suma total de cuadrados. Así que ahora tenemos por una parte la suma de cuadrados de residuos 2.600.000 Y por otra parte la suma total de cuadrados 92.617.000 Hombre, parece que nuestro modelo ha ayudado a predecir, es decir, ha reducido muchísimo el error, desde 92.000.000 hasta 2.600.000 Bien, el índice para ver en qué proporción se ha reducido ese error se llama R al cuadrado. Y se calcula haciendo 1 menos la suma de cuadrados de residuos entre la suma total de cuadrados. Esta operación nos da 0.97, muy cercano a 1. Vamos a presentar algún decimal más. Muy cercano a 1, un valor muy cercano a 1. Lo cual nos indica que el modelo que estamos empleando, este modelo con esta pendiente y esta ordenada, es de gran ayuda para tratar de predecir la altitud. O dicho de otra forma, la variable temperatura es una variable que ayuda a predecir muy bien la altitud a que nos encontramos. Una comprobación final. Sabemos que el R al cuadrado coincide con el coeficiente de correlación elevado al cuadrado. Vamos a calcular en esta celda este coeficiente de correlación elevado al cuadrado y vamos a comprobar que en efecto coincide con el coeficiente de determinación o R al cuadrado.